Mi cara de loropar, charitian, un pulo grande Y ahora tengo tu y a mi mamá, en la cara malo tanto Mi cara de loropar, charitian, un pulo grande Y ahora tengo tu y a mi mamá, en la cara malo tanto Mi cara de loropar, charitian, un pulo grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!